Hola, buenos días para todos y todas, estamos terminando ya la semana, deseo que esta semana de comienzo de mes haya sido maravillosa para todos, hoy nos habla el amado Arcángel Miguel, nos invita a tomar la determinación de no postergar más esas cosas que llevamos postergando un buen tiempo, nos invita a que tomemos ya la decisión de creer en nosotros y de crear una vida en asociación y conexión con el corazón, los invitamos desde el amado Arcángel Miguel a que escuchemos nuestro corazón, tomemos las decisiones que sea necesario tomar, vivamos una vida en resonancia con eso que tanto deseamos, desconectemos la mente y el ego, dejemos de pensar en el que dirán y en los debería, desconectémonos desde el sistema que a veces nos absorbe y aprendamos a fluir y a vivir desde el corazón para conectar con una vida en plenitud y el cumplimiento de nuestra misión y propósito en nuestra estancia aquí en este planeta. Feliz fin de semana y feliz día para todos. ¡Chau!